sacar más copias, si faltaron varias, ah bueno, faltaron varias personas, dónde está Ofelia Pérez, ya se me perdió de vista, disculpe Ofelia, va a sacar más copias de lo del día de hoy, parece que faltan unas 10 más o menos, por allá atrás es donde faltaron, lo que pasa es que la vez pasada sacamos también 50 pero sería por el puente que no vino mucha gente, entonces sobraron ahí algunas copias que el arquitecto Quintanilla nos hizo favor de recoger, ahí están, ahí enfrente, aquí adelante, ahí de mano derecha, son las imágenes de la sesión anterior, que nos vimos hace 15 días, tuvimos la presencia del doctor Pericinoto y ahora pues continuamos con nuestra tercera sesión, este martes 3 de abril sobre las capillas abiertas, símbolo del arte de la evangelización, bueno entonces como ya les han anunciado, nos vamos a ver en la cuarta sesión que vamos con un día atrasado, digo atrasado, de cambio perdón, en la cuarta sesión que nos vamos a ver hasta el martes 24 de abril para hablar del manierismo en la arquitectura y en la pintura novohispanas, entonces hasta el martes 24 continuamos con nuestro programa y pues bien, hoy nos toca hablar de las capillas abiertas como símbolo de la evangelización y vamos a platicar de dónde proviene este término, cuál es su origen para después ver como siempre lo hemos hecho, las imágenes al respecto que nos pueden ejemplificar este concepto de la capilla abierta. Como les había dicho desde el principio del curso, busqué algunos temas para no hacer esto de una forma secuencial, como un índice de un lío, éramos siguiendo paso a paso, época por época, sino algunas cuestiones como ya habíamos platicado con la primera sesión, una introducción al virreinato, luego de esto pasamos a Lotequitqui, el concepto exclusivamente de Lotequitqui en la arquitectura y en la escultura en piedra, del siglo XVI, perdón, y hoy quiero hablar de las capillas abiertas que a lo mejor para algunos de ustedes este tema puede ser ya recurrente o conocido, vamos a retomarlo, dar algunas cuestiones teóricas al respecto de este concepto de la capilla abierta. Para iniciarnos sobre este tema tenemos que volver a citar la evangelización de la Nueva España en el siglo XVI, de nueva cuenta y muy rápidamente tomemos en cuenta aquellos primeros frailes que llegaron a la Nueva España a evangelizar, aquellos primeros tres frailes flamencos que llegaron desde 1523 y especialmente Peter van der More que da cuenta de que es mucha, como dice por ahí un texto, mucho la mies y como no, mucho las espigas y las manos pocas para cortarlas o algo así verdad, bueno se da cuenta de la gran necesidad evangelizadora que existen en nuestras nuevas tierras, Nueva España, estas tierras prolíferas en población, tomemos en cuenta que estamos en 1523 a dos años de la consumación de la conquista cuando llegan estos tres primeros frailes que ya tanto lo hemos mencionado y también repito que no había hasta la fecha para esos años de lo que había encontrado España en estas tierras que para ellos eran nuevas, tanta población indígena como la que se encontraron en esta zona, tomemos en cuenta que en el Caribe la población además de que era poca se va mermando por las enfermedades, las epidemias, las guerras, lo mismo en Castilla del Oro lo que equivale a Panamá, a Costa Rica, Panamá y bueno cuando se encuentran con la Nueva España primero con Yucatán, tal vez no muy poblada con pequeños grupos indígenas pero cuando llegan a la parte centro de México y se encuentran esos fuertes y poderosos señoríos aguerridos es obvio que está bastante de la mano de la evangelización. En 1523 llegaron estos frailes, en 1524 como sabemos los famosos 12 primeros, 1526 los primeros agustinos, 5 y más tarde en 1533, perdón los dominicos y en 1533 los agustinos en cantidad de 7 y que paulatinamente siguieron llegando por oleadas de frailes que llegaron a evangelizar el centro sur de México, la Mesoamérica, la zona más densamente poblada. Pues bien, hay un factor importante en Fray Pedro de Gante que se atribuye que fue él tal vez no necesariamente fue él y él solo, pero sí el factor que se da cuenta de la forma como el indígena llevaba a cabo sus ritos religiosos. Conste que estamos a dos años de la conquista y si tomamos en cuenta lo que presencia en los propios españoles, las propias cartas de Cortés que nos describe por ejemplo la destrucción de lo que se conoce como el Templo Mayor de la Ciudad de México que con horror los españoles vieron como los indios sacrificaban humanos ante los dioses, especialmente ante Huitzilopochtli y cómo danzaban alrededor de plazas mientras los sacerdotes subían a los templos y sacrificaban en honor a sus dioses, a sus ídolos como dice Cortés, por eso Cortés los describe como satánicos y sodomitas, esas son las palabras que él utiliza para justificar justamente la conquista. Entonces ante esta necesidad de evangelización y al darse cuenta que los frailes evangelizadores que el indígena rinde culto al aire libre, es como se inicia un proceso de evangelización además de lo que significa la evangelización a través de grandes pancartas y dibujos, además de lo que significa la evangelización con la ejemplificación de las cruces atriales que platicábamos del arte tekidki, además de la evangelización personalizada que se pudiera haber dado de alguna forma, surge entonces un concepto de crear un espacio cerrado, era lo primero que se levantaba en donde los españoles conquistadores les daban a los frailes sus terrenos para levantar sus conventos y ese espacio cerrado, pequeño o grande, como ahorita vamos a ver, que inicialmente era pequeño, una pequeña capilla, va a recibir el nombre de capilla de indios o capillas de los naturales. Se le adjudica este primer proceso a Fray Pedro de Gante, como se le conocía en lengua castellana, que llegó desde 1523 y con celo acoge la evangelización. Esa capilla conocida como San José de los Naturales, que se le empieza a levantar con material perecedero a un lado de donde también se iniciaba la construcción del convento grande de San Francisco en la Ciudad de México, ahí se supone que se origine el concepto de la capilla abierta, no sólo en Nueva España, sino en general en América, puesto que no hay restos de capillas abiertas o una similar en el Caribe. Pero entonces para estas fechas, si no se tiene una fecha exacta, el Pai Pedro de Gante está en el año 23, en el 24 llegan los primeros 12, bueno, entre estas fechas es cuando se empieza este proceso de evangelización a través de una capilla. El derecho canónico, y ahí sí, me disculpan, no me he informado bien en qué parte, en qué artículo del derecho canónico exige que para celebrar el rito de la misa se tiene que tener un espacio cubierto donde se lleva a cabo la consagración. Entonces, basado en esto, es como se levantan pequeños templetes, vuelvo a repetir, de material perecedero, y los indios están a la interperie escuchando, aunque no entiendan nada, el rito de la misa. Lo importante es que empiecen a obtener la palabra. Ahora, claro, sabemos que fueron llevados voluntariamente a fuerzas, obligatoriamente. Es obvio que los indígenas cambiaron voluntariamente a fuerzas sus ídolos por otros, porque no podemos decir que los indígenas se convirtieron así, facto, sino que fue una cuestión, una paulatina transición a través de la evangelización. Imaginémonos el choque cultural para las primeras generaciones que presenciaron la conquista, la destrucción de sus ídolos, la peste a través de las enfermedades endémicas como la viruela y la gripa. Al ver a estos seres que en un principio los consideraban superiores y todos poderosos, pero que traen una tecnología de guerra superior a las de ellos. Unos hombres que los dominan y después paulatinamente colonizadores de la misma raza que los hacen doblegarse ante su poder y ante su Dios. Entonces, para ellos esa transposición de elementos es muy difícil y paulatinamente van a ir aceptando, y por eso veíamos en la sesión anterior como en este primer arte de la evangelización, ponen ocultamente ídolos o como se han encontrado constantemente objetos enterrados, que aunque ellos van a los ritos cristianos, en el fondo siguen adorando a sus dioses. Entonces, el concepto de la capilla abierta surge como una amalgama, como una transculturación entre el elemento cristiano del rito de la misa y el elemento indígena del rito religioso al aire libre. Ahí tenemos un punto de partida entre esta cuestión de la capilla abierta, pero tenemos otro, y que lo vamos a ver en unos momentos más en las imágenes. En España se llevaba a cabo específicamente lo que voy a citar, y no era el único lugar, tomemos en cuenta la España de los reyes católicos, luego la España breve de Juana la Loca y el príncipe Felipe el hermoso rey de Borgoña, bueno, casado con la reina, pues también tenía herencia hacia la parte de Castilla y Aragón, con Doña Juana, y más tarde el fuerte imperio de Carlos V. Precisamente Carlos V gobierna en los tiempos en que está aquí Hernán Cortés, y cuando llegan los doce frailes franciscanos, los primeros doce, o los tres primeros, o los agustinos, o los domínicos, bueno, Carlos V que gobernó de 1500 hasta su abdicación, en 1554. Entonces en esta etapa, fíjense qué importante es esta etapa, en esa etapa ya había, sí, discúlpeme, 54, 1554, muere después pero abdica, acuérdense esa famosa abdicación de Carlos V. Bueno, ahora estuvo muy en moda Carlos V en el año 2000, cuando se celebraron los 500 años de su nacimiento, ya ven que hubo exposiciones por varias partes, en España, en México, que se retoma la figura de este emperador tan poderoso, el hombre más poderoso del siglo XVI, en su imperio no se ponía el sol con justa razón, ¿verdad? Bien, en los tiempos de Carlos V, justamente es cuando se está dando este fenómeno de la evangelización en la Nueva España, y pues bien, mencionábamos que ya desde los tiempos de los reyes católicos, existían las conceptualizaciones comerciales importantes sobre las ferias. Estas ferias existen en donde mercaderes de varias regiones de la misma zona, o de lejanas tierras, dentro de la propia Castilla, por ejemplo, viajaban a un pueblo, bueno, una ciudad, perdón, Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, tomamos en cuenta que en Medina del Campo es donde se muere precisamente la reina Juana, donde se encierra en un convento en Medina del Campo, después de su locura. Entonces, en Medina del Campo es una importantísima ciudad. Medina del Campo es una de las primeras ciudades españolas que transforma su centro por una gran plaza mayor de dimensiones rectangulares, para que cupieran todos los mercaderes que iban de diversas partes de otros reinos, lejanos a Castilla la Vieja, y que llegaban inclusive de reinos tan lejanos, o de repúblicas lejanas como Pisa, Florencia, Flandes, Alemania, que llegaban a vender productos y el intercambio comercial es importantísimo. Tomemos en cuenta que precisamente el mundo entre España y Portugal, de 1493 y 1494, la primera de las tres grandes particiones del mundo moderno, justamente es una guerra comercial por la navegación, por conquistar tierras de oriente para atraer las especias tan indispensables, telas, pólvora, tinta, para comerciar con los diversos reinos de Europa. Precisamente entonces estamos en una cuestión comercial. Pues en ese lugar, en Medina del Campo, como las ferias se llevaban a cabo en fines de semana, y antes solamente había misa domingos y días de guardar, era muy importante que el flujo de capital no se fuera, y que se perdieran ventas o compras, intercambios comerciales por asistir a misa. Entonces, ¿cuál fue la solución? Se puso un balcón donde el sacerdote celebraba la misa y nadie le hacía caso, salvo el momento de la consagración. Entonces, si interrumpan, solo unos cuantos minutos, se hace la consagración y síganle comprando y vendiendo. Eso es más importante, que quede el flujo, pero que no se pierda la misa. Tomemos en cuenta a los reyes católicos españoles. Quien quiera comulgar, métase a la iglesia y fórmese. Los demás sigan comprando y vendiendo. Eso es más importante. Entonces, ¿cómo se conjuntan estos dos elementos? Aquí entonces surge la duda. ¿Fray Pedro de Gante no había visitado España? O sí, la verdad lo desconozco, a donde yo sepa, no. ¿Estaría enterado de estas ferias comerciales? No serían los únicos casos. Además, Pedro de Gante llega un año y un año después llegan los otros doce. Entonces, seguramente estaban enterados de esta situación que sucedía de celebrar el rito de la misa y que la feria comercial siguiera, aunque nadie estuviera haciendo caso al sacerdote. Entonces, bueno, aquí el indígena no entiende latín. El fraile no habla tampoco náhuatl. Poco a poco van a ir aprendiendo náhuatl. Estos indígenas son paganos, no son cristianos. En el rito de la misa, y toda la simbolización cristiana. Tienen una diferencia con los musulmanes. Que los musulmanes creen en Mahoma, tienen sus mezquitas, no son de lenguas ni razas occidentales europeas, pero el indígena es un hombre, es un hombre o persona, que no ha tenido la gracia de conocer todavía la religión cristiana. El musulmán tuvo la oportunidad y la rechaza, así piensa un español. Pero, por lo tanto, el indígena está en la oportunidad de salvarse del pecado y meterlo a la rienda de la religión verdadera para los españoles. Por lo tanto, ahí hay una ventaja. Tomemos en cuenta toda esa cuestión milenaria que traen en la mente los evangelizadores de pensar en que hay mil años nuevos para la evangelización, mil años para esta nueva Jerusalén terrestre, mil años para la construcción de verdaderos fortalezas espirituales para ir avanzando como en los tiempos del cristianismo primitivo o en la Edad Media. Entonces, hay un celo evangelizador. Y la capilla abierta es el punto de partida de esas construcciones. Se construía primero la capilla abierta y a la par algunos humildes aposentos para que los frailes empezaran a vivir y paulatinamente fueron formando gremios de picapedreros, albañiles con maestros traídos de España, frailes improvisados que paulatinamente, o frailes plenamente hechos dentro de la construcción que fueron levantando más tardíamente los conventos. Pero entonces la capilla abierta es, por eso le puse el símbolo de la evangelización, el punto de partida de esas construcciones conventuales. Esta hipótesis que acabo de mencionar está escrita por el arquitecto Ramón Gutiérrez en un libro sobre artes iberoamericanos de Editorial Cátedra, publicado en el año de 1983. Sin embargo, si nos vamos un poco para atrás, nos atorizamos aquí un poquito con algunos de los autores mexicanos. ¿De dónde surge esta revalorización de la capilla abierta? Como nosotros sabemos, y lo dije con emoción el primer día que estuvimos aquí reunidos, qué bueno que estamos aquí más de 50 personas, puesto que nos interesa revalorar nuestro patrimonio virreinal. Estamos en el año 2001, pero hace 50 años no era tan valorado esto, ni siquiera tal vez hace 30. Aquí en Monterrey yo creo que a lo mejor unos 10 años para acá, cuando empieza a revalorarse algo que justamente no hay aquí, por eso a lo mejor no hay un interés, o sea, o que no se desarrolló de la misma forma. Si nos vamos hacia el centro de México, bueno, como sabemos la UNAM, ahí están los investigadores que han ido revalorando paulatinamente esto. Pero si nos vamos en una línea directa sobre estas cuestiones, nos vamos a encontrar otra vez con un extranjero. Perdón que insista tanto con esto, pero es como para picarnos un poco nuestro propio ánimo, ¿verdad? Que ya defendamos los mexicanos, nuestro propio patrimonio y que no necesariamente sean los extranjeros. Pues viene un francés, Robert Ricard, que está citado en su bibliografía, que mucho he citado, que el libro está aquí en esta biblioteca, que en el año de 1933 se publica su libro, en francés, La Conquista Espiritual de México, y él empieza a hablar de ese fenómeno, de los conventos que él recorre por México y habla de una capilla, una capilla de evangelización, una capilla de indios, en 1933. Un español, Rafael García Granados, en el año de 1935, en una revista que se sigue publicando, Archivo Español de Arte y Arquitectura, habla sobre este concepto. Fíjense la fecha, 1935, Capilla de Indios. En el año de 1946, otro español, ha vecindado en México, Luis Magregor, escribe un trabajo sobre, en el año de 1940, sobre las capillas abiertas, las capillas, así las llama él, capillas abiertas. En 1948, sale a la luz pública el libro Arte Colonial en México, de Manuel Tuzán, donde nos habla de las capillas abiertas. Y en 1948, también, otro norteamericano, otro extranjero, que vino por México, y que hizo amistad con Tuzán, y que se llevó mucha información, y publica su libro con la Universidad de Yale, George Kubler, especialista en arte español, arte portugués, arte prehispánico, y luego en arte colonial, en donde, en su libro, que fue publicado en 1980, en español, por el Fondo de Cultura, que creo también está en esta biblioteca, el de arquitectura mexicana, del siglo XVI, habla también, de este concepto, de capilla abierta. El concepto, fíjense, capilla abierta. Entonces, ese concepto, de la capilla de evangelización, o de capilla de indios, ¿cómo se llamaría originalmente? Entonces, les he hecho hechas, y especialmente, fueron Luis Magregor, 46, Tuzán, 48, quienes le llaman, como tal, capilla abierta, a la capilla de indios, a la capilla de evangelización, o, la capilla de los naturales. ¿Por qué estoy mencionando esto, de la capilla de los naturales? Para comprobar, que este era el nombre original, que tenía, este concepto, lo único, perdón, que yo siempre cita ejemplos de Puebla, pero pues como allá, allá estudié, y allá es donde, he realizado, pues algunas cosas, quiero citarles, en el archivo, de notarios, de la ciudad de Puebla, de la notaría 1, la caja 1, del notario, Luis Macías, entre los años, 1635, 1636, me encontré, en el folio 24, de esa caja 1, lo siguiente, dice, Luis Macías, escribano de su, certifico, y do testimonio de verdad, que hoy día, de la data, así, así me lo encuentro, tal vez no leí bien, el día de la data, servía, serían por menos de las 11, del viniendo del barrio alto, de San Francisco, y por cerca, de la puerta, de la capilla, de los naturales, en el siguiente renglón, ahí se interrumpe, el renglón de los naturales, me llamó el regidor, don Francisco de Aguilar, vecino de esta ciudad, que estaba en el patio, de dicha capilla, y me rogó, me esperase, para que fuera testigo, de unas aclaraciones, que estaban haciendo, dos mujeres, en la dicha capilla, y de ahí a poco rato, llegó Domingo Díaz, tirado, vecino de esta ciudad, y hubo, hablando, con el dicho regidor, y salió a la puerta, de la dicha capilla, Andrés Ruiz de Aguilar, escribano de su majestad, las, sigue, ya no seguí copiando, lo que, porque ya no me interesó, pero después, las dos mujeres, entre dos mujeres, pleito de chismes, entre dos mujeres, el pleito, lo hacen Jerónima Márquez, y Ángela Rodríguez, entonces, como se están peleando, por eso es que, va pasando esta persona, usted sirve de testigo, porque ya traje una al escribano, verdad, para que se haga, aquí, y tiene que ir con el notario, declarar mutuamente las dos, porque se estaban peleando, y entonces, en el folio 24, a la vuelta dice, en la ciudad de Los Ángeles, cual es Puebla, a 29 días, del mes de diciembre, de 1635 años, la firma, este dato, me da mucha luz, porque fíjense, el año de 1635, y dice, barrio de San Francisco, y por cerca de la puerta, de la capilla de Los Naturales, se ha hablado, de que en el capilla, en el convento de San Francisco de Puebla, en donde ahora hay una capilla, dedicada a la Virgen de Guadalupe, que está colocada, lateralmente, a lo que es la estructura del convento, ahí había una capilla abierta, bueno, pues con esto comprobamos, que al menos en 1635, la capilla existe, y se llaman calos naturales, ¿sí? Entonces, ese es el nombre que originalmente se les daba a las capillas indígenas, el especialista Luis Magregor, al respecto, les quiero leer algunas partes de lo que él dice sobre las capillas abiertas y de sus nombres, y para esto quiero citar que él a su vez recita al padre Mendieta, Jerónimo de Mendieta, con su trabajo, Historia Eclesiástica Indiana, en donde dice, en el siglo XVI, en donde dice, y por ser, está hablando de la capilla de San José de Los Naturales, que les platicaba, esta capilla que levanta Fray Pedro de Gante, y dice, por ser esta capilla la primera y como seminario de la doctrina de los indios para toda la tierra, y situada en la cabeza del reino, o sea el México, todas las capillas que después se iban edificando en otros pueblos, las intitulaban los indios al mismo santo, o sea San José, y puede que algunas hayan intitulado los religiosos a otros misterios y santos, no en los indios llamar las capillas que tenemos en los patios, sino San José, y así para decir, allá en la capilla, dicen allá en San José, aún sea dedicada a otro santo o a otro misterio, entonces este documento del padre Mendieta, en hacia los años de 1581, nos está hablando, de que a la capilla de San José de Los Naturales, le decían San José, y dedicada a Los Naturales, por eso relaciono esta fecha, con lo que les acabo de leer, que le dicen, capilla de Los Naturales, entonces el nombre con el que se conoció, era como capilla de Los Naturales, y el nombre de capilla abierta, capilla de indios, pero específicamente capilla abierta, vuelvo a repetir, lo dan Luis McGregor, en 1946, y Manuel Toussaint, en 1948, y por lo tanto, cuando hablamos nosotros de esto, hablamos de capillas abiertas, años más tarde, y aquí sí, no tengo la fecha, parece ser que es el año 64, el libro de John McAndrews, John McAndrews, Open Age Chairs, disculpen mi pésima pronunciación, of the 16th century, capillas abiertas del siglo XVI, libro que no se ha republicado, en México no se ha traducido, hecho por la Universidad de Harvard, este norteamericano, alumno de Kubler, interesado en este fenómeno evangelizador, a través de las capillas abiertas, viene a México, con estas becas extraordinarias, que dan los norteamericanos, para hacer una exhaustiva investigación, en sitios ya mencionados, por supuesto, por Toussaint, o por el propio Kubler, tal vez por el propio Granados, por Luis McGregor, por supuesto, y recopila sobre el concepto de la capilla abierta, y publica un exhaustivo trabajo, con magníficas fotografías, en la Universidad de Harvard, entonces le llama Iglesia Abierta, tomando el concepto de capilla abierta, que les había mencionado, de Toussaint y de Luis McGregor, pues bien, esta es la forma como entonces, el término de capilla abierta, se inserta dentro de la historia del arte, el México, y quiero volver a citar a Luis McGregor, en su trabajo, pero bueno, a Luis McGregor, y mejor a Rafael García Granados, que es anterior, quiero citarles lo que dicen al respecto, sobre la capilla abierta. Dice García Granados, en este trabajo que mencionábamos, de 1935, la aparición de las capillas abiertas, coincide con ese término, capillas abiertas, coincide con la época, en que los grandes masas indígenas, abrazaron el cristianismo, de 1530 a 1550, entonces aquí tenemos el dato, que el español Rafael García Granados, previamente al McGregor, ya utiliza el término de capilla abierta, entonces, tenemos que retrocedernos, todavía un poco más en el tiempo, para ver que estamos describiendo, en 1935 en España, en la revista del archivo español, de arte y arquitectura, el término capilla abierta, 1935, en 1946, Luis McGregor, al llegar los misioneros, que enviaba a España, al nuevo mundo, tuvieron ante sí, el problema de convertir, a la fe cristiana, a millones de hombres, la catequización, de los aborígenes, individualmente llevaba, llevada hubiera sido, irrealizable, o sea, persona a persona, verdad, el adoctrinamiento, por grupo, se hizo pues necesario, mientras más numerosas, fueran estas reuniones, la evangelización, habría de avanzar, más deprisa, de ahí nacieron, primeramente, las misas, en altares, al aire libre, y más tarde, las llamadas, capillas abiertas, aquí está el texto, donde la estaba bautizando, también como capilla abierta, en ellas las ceremonias, se llevaban a cabo, bajo techo, y los asistentes, en grandes áreas, descubiertas, o ramadas, a qué se referirá, ramadas, que tienen techo de ramas, verdad, descubiertas, o ramadas, desde las que se presenciaba, todo el ritual sagrado, para ser más efectiva, la visualidad, se idearon, los altares, colocados en alto, a ello se refiere, el padre Ponce, en sus viajes de visita, a tierras de Campecha, y Yucatán, de Luis Magregor, artículo, capillas abiertas, estudios sobre arte colonial, 1946, sin editorial, de estas publicaciones, que antes nada más ponía el México, con números romanos, 1946, entonces ya tenemos, dos citas, la de Granados, y la de, este, de Luis Magregor, quiero darles ahora, la cita, de Manuel Tuzán, Manuel Tuzán, en su libro, en el capítulo, uno, parte nueve, de su libro, arte colonial, en México, publicado por primera vez, en 1948, el hecho de la publicación, no significa que ese, haya sido el dato, sino años antes, que estuvo trabajando al respecto, Manuel Tuzán, dice, don Manuel Tuzán, en un, capillas abiertas, así lo titula, con ese término, en un principio, los indios se mostraron reacios, para aceptar la religión católica, conservaban demasiado, simbuido su propia religión, y el desastre de su derrota, para aceptar de buen grado, la influencia extranjera, cinco años pasaron, dicen los frailes, para que los indios, se convencieran, de que en los religiosos, tenían la única protección posible, contra los encomenderos, entonces, se entregaron fervientes, a la nueva religión, aunque en su mentalidad infantil, vean nada más la palabra, aunque en su mentalidad infantil, habían sido cambiados de dioses, para ellos, la nueva creencia, ofrecía, mucho de pagana, y aún de idolátrica, los relatos de aquellos tiempos, nos enseñan, como muchos indígenas, continuaban adorando, sus viejos ídolos, acaso haya que creer, que a las deidades, de la nueva religión, las consideraban igualmente, como otros ídolos, que habían vencido, a los antes, entonces, bueno, esto es, lo que nos dice, Manuel Tuzán, unos párrafos, más adelante dice, las capillas abiertas, representan quizás, la única analogía posible, entre el templo cristiano, y el teocali indígena, en ambos la religión, se practica al aire libre, los sacerdotes, son los únicos, que ocupan el espacio cubierto, y los fieles, se encuentran, en el gran patio cercado, exactamente, como en los adoratorios indígenas, esto nos puede, causar un poco de confusión, como que la única analogía, entre el templo cristiano, si el cristiano, celebra su rito, dentro de un espacio cerrado, se está refiriendo, a los tiempos, paleocristianos, si, los cristianos viejos, previos a las basílicas romanas, que celebran en catacumbas, o bien, cuando se empiezan a construir, las basílicas romanas, pero en un principio, el sacerdote celebra, de acuerdo a eso que mencionábamos, del derecho canónico, cubierto el presbiterio, y el resto está todavía, a la interperie, ahí hay una relación, que encuentra Manuel Tuzán, entre el cristianismo primitivo, y el cristianismo paleocristiano, y la religión prehispánica, como dice él, idolátrica, entonces ya tenemos aquí, tres citas de los autores, al respecto de las capillas abiertas, en el año de 1964, otro autor, Pedro Rojas, que ustedes también lo tienen citado, en su bibliografía, que es el primer intento, posterior, perdón, entonces no es el primero, pero bueno, si es posterior, si podríamos decir, el segundo intento, de una historia del arte mexicana, después de la propuesta, conste que antes, hay una historia del arte, de José Juan Tablada, en 1927, y después viene el proyecto, con Manuel Tuzán, que Alejandro Toscano, escribe la parte prehispánica, que fallece muy joven, no cumple ni 30 años, Tuzán, que hace la parte colonial, y Justino Fernández, que hace la parte moderna, y contemporánea, en los años de 1964, y coordinado por Pedro Rojas, surge la idea, de hacer otra historia, del arte mexicana, con nuevos datos, más actualizados, y en la parte colonial, que le escribe él, en la parte, dedicada, a la capilla de indios, él no pone capilla abierta, él dice capilla de indios, dice, algo insólito, en la historia del arte cristiano, ocurre en el nuevo mundo, cuando los indios, innumerables, se someten a la religión, de sus opresores, se tienen que crear, soluciones nuevas, para problemas, sin precedentes, el dar doctrina, y sacramentos, a las muchedumbres, es motivo, para la creación, de grandes capillas, o extensos patios, con pequeñas capillas, abiertas, hacia ellos, ya mencionó, capillas abiertas, aunque él titula, su capítulo, las capillas de indios, esta segunda solución, es decir, las capillas abiertas, elevada a la categoría, arquitectónica, es la aportación, más original, que hace a las artes, el vigor creativo, de los españoles, del nuevo mundo, escuchemos, la trascendencia, de la frase, aportación, más original, que hace a las artes, el vigor creativo, de los españoles, del nuevo mundo, las enramadas, la acabamos de leer, verdad, hacer, con, con Tuzán, con este, Luis Magrégor, perdón, las enramadas, y las grandes atrios, son el principio, de nuevas creación, arquitectónica, ciertamente, susceptible, de surgir, en el celo, de cualesquiera, de los grandes, conglomerados indígenas, pero que sólo, por excepción, se registra, en la América del Sur, y en cambio, nace, con un vigor, formidable, en la nueva España, las capillas, de indios, es, una genial, y ágil, conjugación, de las grandes, plazas, ceremoniales, prehispánicas, con las capillas, abiertas, que los europeos, construían, para peregrinos, o mercaderes, o si se quiere, simplemente, para cobijágenes, de veneración, pública, aquí tenemos, entonces, varias, teorías, ya juntas, sobre las diversas, propuestas, de las capillas, abiertas, ya escuchamos, lo de los mercaderes, ya escuchamos, lo de los indios, ya combinamos, las cuestiones, este, entre prehispánicas, y cristianas, del concepto, de lo que es, la capilla abierta, después de estos trabajos, han surgido, por ejemplo, el trabajo, del arquitecto, Juan Benito Artigas, las capillas abiertas, aisladas de México, publicado, si no mal estoy, en el año, 1980, por la UNAM, y del mismo autor, las capillas abiertas, de Tlaxcala, publicado por la UNAM, y por el Instituto Tlaxcalteca, de Cultura, en el año, de 1985, me refiero, a trabajos específicos, que se han dedicado, a estudiar, el concepto, de la capilla abierta, entonces, ya citamos aquí, algunos autores, que han trabajado, esta conceptualización, de lo que es, la capilla abierta, hasta aquí, entonces, captado, lo que es, el concepto, de la capilla abierta, hay alguna duda, sobre el concepto, el origen, pues bueno, entonces, nada más, para, antes de pasar, hacia las imágenes, es obvio, que las primeras capillas abiertas, se levantaron, en la Ciudad de México, la capilla, de San José de los Naturales, por Fray Pedro de Gante, se habla, de una fecha, de 1923, ya está desaparecida, si alguno de ustedes, conoce, la Ciudad de México, ha deambulado por ahí, está la calle de Madero, que corta, precisamente, el atrio, de lo que era San Francisco, ahora tiene una entrada lateral, y en la esquina, hay una callecita, peatonal, que se llama Callegante, si, ahí, en la esquina, durante muchos tiempos, tiempo, hubo un negocio, llamado High Life, perdón, por la publicidad, no sé si siga todavía, ese negocio ahí, y, a media cuadra más, está una iglesia metodista, en donde estaba el claustro, de los franciscanos, la iglesia, digo, la capilla de San José de los Naturales, la primera, y fue derrumbada, en unas reformas urbanas, en México, en los tiempos de las reformas urbanas, del Virrey Galvez, porque ya no estaba en uso, estaba descuidada, esa fue la razón, es obvio que muchas veces, no se piensa, en la trascendencia, que pueda tener algo, hacia un futuro, y por eso, se derrumbó, le digo, mandaron derrumbar la exprofeso, ya la partición del convento, de San Francisco, y todo eso, es con las leyes de reforma, y de expropiación, de bienes eclesiásticos, primero, y luego de reforma, en los tiempos de Benito Juárez, pero eso ya es otro cantar, entonces, en la Ciudad de México, cuando se hace la partición famosa, de los cuatro barrios, o parcialidades, cuando se derrumbe el Templo Mayor, se empiezan a hacer los aplanados, para la nueva ciudad, española, las cuatro parcialidades, conocidas, Teopan, Moyotlan, Atzacualco, y Cuepopan, van a ser, bautizadas con nombres cristianos, a Teopan, se le dio el nombre de San Pablo, a Cuepopan, se le dio el nombre de Santa María, la Redonda, a Moyotlan, se le da el nombre de San Juan de Letrán, es lo más céntrico, en la Ciudad de México, ven que ahora le llaman, Eje Lázaro Cárdenas, a lo que antes le llamaban, San Juan de Letrán, y en la parte noroeste, noreste, perdón, lejano de lo que es el centro de la Ciudad de México, el barrio de Atzacualco, rumbo hacia Tlatelolco, le llamaron San Sebastián, en estas cuatro barrios o parcialidades, rebautizados con nombres cristianos, por eso muchos pueblos y ciudades de México, de densa población indígena, tienen un nombre cristiano, y luego un nombre indígena, ¿verdad? Entonces, Santana Chautempan, por ejemplo, ¿verdad? Santiago Cuilapan, bueno, pues entonces, así pues, se bautiza con un nombre cristiano, y de un santo, y luego el nombre indígena, a las cuatro barrios o parcialidades de la Ciudad de México, en cada uno de ellos había un Teocali, es decir, un pequeño templo dedicado, principalmente a Huitzilopochtli, además del Templo Mayor, y además de la plaza del Templo Mayor de Coatlatelolco, tomemos en cuenta que había dos, México Tenochtitlán, y los de segunda, entre comillas, México Tlatelolco, en la zona de México Tenochtitlán, entonces había cuatro grandes barrios o parcialidades, ahí se pusieron capillas abiertas, resta solamente la capilla de San Pablo Teopan, donde está el Hospital Juárez, restaurada por el maestro Miguel Celorio, que fue director, primer director, curador, ¿cómo se le llama?, organizador del Museo Nacional del Virreinato, que tuvo la fortuna de ser su alumno varios años, en la Universidad de las Américas, y él restauró la capilla de San Pablo Teopan, muy afectada con los sismos del 85, pero todavía en pie, ahí está, fue dada a los frailes agustinos, a un lado se encuentra todavía la iglesia, con muchas reformas posteriores, bien, de los demás ya no queda nada, Salguenatzacualco, quedaba una cruz en el panteón, pero quién sabe si continúe en su lugar, de los demás, se perdieron las capillas abiertas, entonces en el centro, en el corazón de la Ciudad de México, tenemos todavía reconstruida, con sus tres, con ladrillos y piedra, como pudo haber sido la capilla abierta de San Pablo Teopan, está en la calle de Izazaga, para ser exactos, ahí por cómo decirles, por el metro salto del agua, toman el metro, bueno es que ellos se van a dar nada más el metro en México, y a unas cuantas cuáles está la calle de Izazaga, el hospital Juárez, y ahí está la capilla de San Pablo Teopan, está ahora enrejada, curiosamente no dejan tomar fotografías, no sé por qué ese absurdo, pero bueno, si continuamos entonces, ya con las cuestiones al respecto de las capillas abiertas, pues vamos a ver algunas imágenes, para darnos idea, cómo era esto de las capillas abiertas, independientemente que, seguramente muchos de ustedes ya conocen capillas abiertas, entonces si me ayudan primero con, ah si no, estamos bien, si bajamos un poco la luz, vamos a ir combinando acetatos, alguien me va a ayudar con los acetatos, por favor, usted, ah bueno, gracias, aquí tenemos en la ciudad de Medina del Campo, la ciudad de Valladolid, la iglesia de San Antolín, pues una portada del siglo XVI, y luego con algunas adecuaciones posteriores ya, de los tiempos barrocos, no tengo una imagen completa de la iglesia, aquí enfrente está la gran plaza de Medina del Campo, y a mano izquierda, la que sigue por favor, y en alto, nos encontramos este balcón, por sus formas estilísticas, podemos advertir inmediatamente, que se trata de los tiempos del renacimiento, de principios del siglo XVI, en este balcón, como podemos darnos cuenta, solo cabe el presbítero, tiene un tímpano triangular, con unas imágenes de unos ángeles, dentro del tímpano en el frontón, y tenemos unas grandes ménsulas, a manera de zapatas, que sostienen el balcón volado, con herrería muy sencilla, pues aquí se celebraba el rito de la misa, los domingos, y fiestas de guardar, mientras se llevaba a cabo, la famosa feria de Medina del Campo, está la tradición, que todavía se memora esta feria, no sé la fecha, erróneamente no tomé el dato, de cuándo es, la gente se viste a la usanza del renacimiento, y se venden por supuesto, productos contemporáneos, denominación de origen, parodiando cómo se hacían, en aquel entonces, las grandes ferias comerciales, de Medina del Campo, yo tuve oportunidad de asistir, en Valladolid, a una feria, en la iglesia, afuera de la iglesia de San Benito, y claro, había una combinación, si quieren ustedes, un poco, en las épocas, en los trajes, de cómo vestía la gente, pero era algo extraordinario, porque lo mismo estaba el tablado de madera, para la representación de los pasos, López de Rueda, y los entremeses cervantinos, y por ahí había, alguien vestido como de bruja, o algún caballero, vestido con espada, un pordiosero, como el de la época de Lazarillo de Tormes, si quieren, había una variante entre años, pero un espectáculo extraordinario, con, ¿cómo se llaman? Saltimbanquis, a ratos vos, y al mismo tiempo, pues la vendimia normal, y muchos de los vendedores vestidos, aunque estaban vendiendo productos, si ustedes quieran, contemporáneos, pero productos de comida, o de artesanía, pero tratando de respetar, toda la estructura, de cómo eran esas ferias dominicales, de venta, realmente es, a lo mejor, algunos de ustedes, han tenido oportunidad, de estar en algo de esto, realmente, perdónenme la palabra, era todo un agasajo estético, el presenciar estos tipos de espectáculos, pues bien, aquí en esta importante ciudad, se llevaba a cabo esta feria, de la que platicábamos, y por eso, para que no se perdiera el rito de la misa, aquí estaba el presbítero, celebrando las misas dominicales, la que sigue, por favor, aquí tenemos parte de la vista, de esa plaza de Medina del Campo, esto es el ayuntamiento, ya es de principios del siglo XVII, esto digamos, que es una, ¿qué podríamos decir?, una octava parte, de la dimensión de la plaza, en donde se llevaba a cabo, este gran mercado, y tomen en cuenta, que esto va a ser, concurrente, en muchas civilizaciones, los mercados, no es extraño, entonces, Añol, que viera con asombro, el gran mercado de Tlatelolco, entonces, no sería extraño, que se adjudicara, un sistema similar, a los mercados, el mismo Manuel Tuzán, dice, que, al respecto, la, el mercado, que se establecía, en la plaza mayor de Puebla, se construye una capilla abierta, con objeto de que los mercaderes, de la plaza, puedan oír misa, sin tomarse el trabajo, de acudir a la iglesia, este documento importante, que nos da aquí, don Manuel Tuzán, no sé, si alguien ya se ha metido, seguramente, a investigar, algo al respecto, pero, ¿por qué Puebla?, pues porque Puebla, fue la Puebla de los españoles, la Puebla que parodia, las ciudades castellanas, la Puebla perfecta, y utópica, que ya no se convierte, en utópica, sino en realidad, no es extraño, que hubiera entonces, en Puebla, algo similar, a lo que pasaba, en Medina del Campo, como nos lo cita aquí, Manuel Tuzán, en el mismo apartado, de las capillas abiertas, pues bien, la que sigue, nada más quiero ver, entonces, si por favor, antes de ver esto, me ayudan con un acetato, apagamos unos minutos, unos segundos, el proyector de diapositivas, muchas gracias, esto que se publicó, en la revista Arqueología Mexicana, en el número 46, muy reciente, sobre arqueología colonial, ya lo habíamos mostrado, no verdad, aquí no lo hemos visto, aquí no, es una reconstrucción, de cómo pudo haber sido, de acuerdo a las excavaciones recientes, del convento de Huejotzingo, en Puebla, en donde habría, una incipiente capilla abierta, acá está, la primera parte del convento, aquí ya está trazado, lo que más tarde va a ser, digo, del claustro, aquí más tarde va a estar, lo que es la iglesia, aquí hay un, una estructura, con material perecedero, y aquí está un concepto, de capilla abierta, solo el presbiterio, y acá lo podemos ver, un poco mejor, en esta parte, si se alcanza a ver, hasta allá atrás, esta parte, en donde, encontramos la capilla abierta, planada, o gran atrio, aquí están las capillas, capillas posas, está el claustro, está la iglesia, están las cuatro capillas posas, que existen, está la barda almenada, esto de lo que eran las huertas, ya no existe, y aquí se supone, de acuerdo a la arqueología, de las excavaciones, que pudo haber estado, la capilla abierta, de Huejotzingo, esto con la finalidad, de que nos demos idea, de cómo, podría haber sido esto, estas reconstrucciones, de las capillas abiertas, esta es la lámina, número tres, me salte la número dos, a las capillas posas, son estas capillas, que se encuentran en las esquinas, que se ponen, el número de cuatro, viene de la palabra posa, de posar, con S, no con Z, cuya finalidad, es llevar a cabo ritos, también al aire libre, como evangelización, de niños, de casados, de solteros, de gente mayor, aquí se llevaban a cabo, procesiones, para que el indígena, fuera entrando al consejo, de procesión, del santísimo, como se hacía, a la manera europea, porque no se hacía, en las calles, claro después se hizo, para que el indígena, fuera entrando, en esta conceptualización, tomando en cuenta, que ellos tienen, grandes plazas, para sus ritos religiosos, el fraile, sale con, una, una manta, que coge el santísimo, y hace procesiones, al aire libre, en sentido inverso, a las manecillas del reloj, como un símbolo, de romper con el tiempo pagano, que más servían, para celebrar, pequeños, ceremonias, algún santo, un tedeum, o cosa por el estilo, para eso servían, las capillas posas, bueno, no, no me he metido, en las capillas posas, pero, así como la capilla abierta, la capilla posa, es otra de las aportaciones, de la nueva España, del español, de esa época, para el arte, de la nueva España, perdón, 1531, 16 de abril, para ser exactos, bueno, me sé la fecha, porque viví muchos años en Puebla, por eso, es obvio que me la sé, bien, la que sigue, por favor, aquí tenemos, este dibujo, de Atlatlau Calmorelos, tomado del libro, de Luis Ortiz Macedo, que está aquí arriba, en los interactivos, en la zona, bueno, están haciendo una remodelación, de ahí donde está, la cruz, de Acolman, ahí se puede ver este dibujo, en donde podemos ver, las capillas posas, que ahorita preguntaban, precisamente, aquí están el número de cuatro, y aquí vemos, la capilla abierta, con tres arquerías, la del centro, un poco mayor, aquí está la capilla abierta, y aquí está el atrio, podemos ver, ciertas transformaciones, del atrio, porque en un principio, supongamos, que se levantaba, la capilla abierta, parte del convento, para los frailes, donde pudieran, pergnotar, y todo esto servía, como gran plaza, de la evangelización, también hay otro factor, las grandes muchedumbres, de indígenas, que asistían, obligatoriamente, a los ritos, de la misa, es obvio, que no iban a caber, en templos, aunque en un principio, se levantaban, templos con material, perecedero, como habíamos visto, en la gráfica, de Huejotzi, entonces, bueno, pues, una buena solución, es la capilla abierta, y, perdón la disquisición, si ustedes quieren, pero, tan solo, los concheros, guadalupanos, o los matachines, de esta zona, de origen tlaxcalteca, no acaso, bailan afuera, de los recintos guadalupanos, siguen danzando, y bailando afuera, o sea, como después de 500 años, siguen todavía, muchas de estas ritualizaciones, de origen, de la conquista, bien, ahora si pasamos, a las diapositivas, gracias, entonces, regresamos, a la imagen, número 2, de la lista, la planta de San José, de los naturales, en donde podemos percibir, que originalmente, fue, este pórtico, con este, siete arquerías, posteriormente, se fue hacia el frente, un conjunto de columnas, luego, se le agregó, una pequeña sacristía, y finalmente, esto que se alcanza a ver aquí, un alzado, de mayor altura, para la entrada, que llevaba, una doble arcada, este tipo de capillas, se le conoce, de tipo mezquita, que parecieran, unas mezquitas, pero esto, pues apenas viéndolo, entonces, vamos a ir viendo, los diferentes tipos, de capillas, ha habido diferentes, intentos de clasificación, por ejemplo, Robert Ricard, nos da dos tipos, de capilla, Rafael García Granados, es más exhaustivo, nos pone hasta ocho, o, normalmente coinciden, en el caso de, Toussaint, o de McGregor, que nos dan cuatro tipos, de capilla, igual que Miguel Celorio, entonces, voy a ir mencionando, los tipos de capilla abierta, al momento de ir viendo, las imágenes, la que sigue, por favor, pasamos, a la imagen, número, seis, nos brincamos, hasta la imagen, disculpenme, cometí un error grave, aquí me brinqué el número cuatro, veo que puse uno, tres, y luego me brinqué al cinco, disculpenme, bueno, el número seis de aquí, donde dice, capilla del convento de San Francisco, Tepeji del Río, Hidalgo, bien, aquí vemos, la diminuta, capilla abierta, que se encuentra, en el convento de Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo, en el convento de Hidalgo, claro, esto es parte del acto, ya reformado, acá está una iglesia posterior, con un pórtico renacentista, y a posterior, hagámosle caso solamente a esto, aquí es obvio, que solamente cabe el presbítero, y aquí estaría toda la muchedumbre de indígenas, podemos percibir, que dentro de sus cuestiones estilísticas, pues, sostenta un arco escarzano, con alfís, este elemento decorativo, muy de la época de influencia mudéjar, vemos que está ligeramente elevado del piso, pues, para que hubiera un elemento escenográfico, aquí también, bueno, lo vamos a mencionar, en la capilla de Tlaxcala, cómo también podían haber servido, como elementos escenográficos, estas capillas abiertas, entonces, aquí tenemos un primer tipo de capilla, que es del tipo, solo presbiterio, es decir, solo cabe el presbiterio, el presbítero solo, y su alma, valga el término, y solamente un arco, que le sirve de presbiterio, un elemento tremendamente sencillo, eso deja de tener, elementos estéticos de la época, como, bueno, a lo mejor muy lejanamente, no se alcanza a percibir, en esta parte del arco, en lo que es el extra dos del arco, es decir, la parte exterior, que tiene unas pequeñas flores, parodiando a las pomas, o manzanas, de tipo isabelino, muy típicas de la época, de los reyes católicos, y que el indígena sustituye por flores, del tempo azúchil, pero bueno, son elementos ya estéticos específicos, pasamos a la que sigue, por favor, en la antigua capital, del señorío Purépecha, la capital política, sin sunsan, puesto que la capital, religiosa, era Pátzcuaro, en la, el convento de los franciscanos, se encuentra, esta sencilla, capilla abierta, también del tipo, solo presbiterio, aquí se alcanzan, a ver restos, inclusive, de lo que era el altar, un arco, casi de medio punto, con unas conchas, del bautismo, que adorna, la parte del extra dos, lo mismo que, un alfis, y, en todo este atrio, para la congregación, de indios, este convento, tiene algo, sui generis, tiene dos capillas abiertas, una por aquí, y una por atrás, de lo que es, esta parte, que estamos viendo, aparte, en la parte de atrás, lástima que no tengo imágenes de ahí, hay una gran pila, a lo mejor, alguno de ustedes conoce esto, cuando Don Vasco de Quiroga, y con ayuda de los franciscanos, bautizaba, cientos de indios, que se iban formando, por inmersión, los metían en esa pila, para que quedaran consagrados, tomemos en cuenta, que el señorío Purépecha, fue el señorío, de la primera etapa, de la conquista, más pacífico, el que no ofreció resistencia, el que aceptó, de mejor manera, a los españoles, tanto militares, como conquistadores, y religiosos, para evitar guerra, verdad, para evitar guerra, esa fue la razón, del señorío Purépecha, el famoso Calzón, sin aquel cacique gordo, que tanto platica Cortés, hubo dos gordos, no confundirlo, con el cacique, de los Totonacos, que es el que le ayuda, este es otro gordo, verdad, como que era una, una cosa muy especial, ser gordo, entre los indígenas, puesto que significaba poder, según podíamos interpretar, no, bien, bueno, pues aquí en este hermoso, pueblo de Sinsunsan, está la capilla abierta, de tipo solo presbiterio, la que sigue por favor, y aquí tenemos otro tipo de capilla, sigue siendo solo presbiterio, pero elevada, no, es elevada, en la segunda planta, lo que equivaldría, a una segunda planta, bueno, aquí no hay una segunda planta, en el convento, por aquí está lo que es el coro, de la iglesia, pero tampoco está al ras del piso, ni elevada ligeramente, está a un punto intermedio, estamos en el poblado de Tlahuelilpa, o Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, convento franciscano, vemos una capilla abierta, de solo presbiterio, el hermoso arco, se forma a través, de grandes medallones, dice don Manuel Tuzán, de influencia mudéjar portugués, porque habla aquí, de influencia portugués, porque en los tiempos, del mudéjar, en el rey Juan segundo, y el rey Manuel de Portugal, estas influencias marítimas, decorativas, que mucho influyeron, también en España, y por eso nos dice Manuel Tuzán, como de influencia mudéjar portugués, lo mudéjar, lo arabesco, o sea, las influencias arabescas, del mudéjar, se ven aquí, a través de estas, pequeñas cendiduras, que forman estos medallones, se acuerdan, de lo tequitqui, que platicábamos, esta forma plana, de esculpir, las decoraciones, y el indígena, el alfis, que se forma, con estas columnas, de influencia arabesca, unas esculturas, que no distinguimos, desde aquí, pero tratan, de representar ángeles, y también dentro de las columnas, hay una intención, de que sean columnas estreadas, claro, no lo vemos a distancia, pero tomemos en cuenta, como lo mencionábamos, las sesiones, dos sesiones anteriores, especialmente el anterior, que el español, el fraile conquistador, espiritualmente hablando, quiere engolosinar al indígena, con los estilos estéticos españoles, de la época, para que el indígena, sienta agrado, es obvio, que no iba a sentir agrado, por estos elementos estéticos, pero la buena voluntad, de los frailes, así lo veían, y de ahí, especialmente franciscanos, dieran esa permisibilidad, permiso, permisibilidad, perdón, a los indígenas, de incluir ciertos elementos, y combinación de elementos, como lo que platicábamos, con Lote Kipkin. La que sigue, por favor. En las zonas de Yucatán, conquistadas muchísimo tiempo después, los franciscanos, de hecho, crean una provincia, muy posterior en Yucatán, dedicada a San José, nos encontramos, en el convento franciscano, de Maní, podemos ver, las diferentes influencias, de los indios mayas, como cada zona, si nos puede, aquí hay algo todavía, una buena beta, para recortar, y para estudiar, las, bueno, supongo que, digo que supongo, porque el doctor Salama, maestro, allá de la Universidad de Valladolid, dice, bueno, ahora ya no se puede afirmar, cuando uno está, hasta donde está informado, no se ha investigado, porque ahora se investiga tanto, ya hay tantas cosas, somos en el mundo, que bueno, que luego decimos, no se ha investigado, bueno, supongo que no se ha investigado, todas las influencias, de específicas y regionales, de elementos, estilísticos, decorativos, de los mexicas, de los totonacas, de los mayas, de los purépechas, de los mixtecos, de los zapotecos, depende de la zona, en la que nos encontremos, es obvio, que hay, una forma específica, de decoraciones prehispánicas, que nosotros las medimos, con el mismo rasero, como lo hizo, José Moreno Villa, con el término, Tequitqui, pero ese Tequitqui, esas influencias indígenas, tienen particularidades, como podemos ver aquí, qué diferentes son los conventos de Yucatán, vean las espadañas, del convento franciscano, permítanme esta opinión, parecieran, como si fueran tomadas, un poco, de las formas ascensionales, de los templos mayas, y, en esta, entrada doble, al convento, en la parte de arriba, simplemente, el arco, de medio punto, sin arranque, de columnas, perfecto, nada más el arco, no queda ningún resto, de decoración, que seguramente la tuvo, y esto ya fue trabajado, hacia la década, de los 80, por eso les puse aquí, en Maní, Yucatán, último cuarto, del siglo XVI, entonces, es una capilla, de solo presbiterio, en alto, ya estamos tomando en cuenta, que está, al segundo nivel, de la planta, no, a medio camino, como veíamos, en la de Tlahuelilpan, entonces, ya tenemos, otro tipo de capilla abierta, la que sigue, ahora sí, por favor, y en el convento, de franciscano, de Tecamachalco, en el estado de Puebla, donde por cierto, en esta parte dentro, tiene esas interesantes pinturas, en el sotocoro, de Juan Gerson, el tlacuilo de Tecamachalco, verdad, que se habla de un indígena, pero con apellido flamenco, verdad, que le pusieron Juan, y apellido Gerson, por algún flamenco, y que pinta con vivos colores, unas cuestiones, muy interesantes, del antiguo testamento, en el sotocoro, bueno, pues ahí vemos, en las ruinas que queda del convento, la entrada, a lo que es el claustro, y la capilla abierta en alto, vamos a ver un acercamiento, la que sigue, por favor, aquí encontramos, que es un arco, con molduras, se alcanza a percibir el alfis, y algo del arranque, de las columnas, el techo, se ha venido abajo, por completo, y seguramente, esto estaba cubierto, con una bóveda, esta foto, ya es algo antiguo, es del año 92, se puede notar aquí, estaban cobrando por entrar, no recuerdo, creo que cinco pesos, algo así, y trataban de buscar fondos, para reconstruir, la entrada, y la capilla abierta, del convento de Tecamachal, con Puebla, la que sigue, por favor, de la primera mitad, del siglo XVI, en la zona cercana, en la misma ruta, fuertemente evangelizada, por los franciscanos, importantes señoríos, en esta zona, nos encontramos, en el convento, de San Martín, obispo, o San Martín de Tours, en Guaquechula, Puebla, aquí nos encontramos, las tres arcadas, el arco, perdón, los tres arcas, en el pórtico, de que se conoce, de peregrinos, o de racioneros, de entrada, hacia el convento, y en la parte alta, otra vez, a medio camino, porque no está, en el segundo nivel, aquí podemos ver, la altura, del segundo piso, del convento, podemos ver, la capilla abierta, encontramos, que es un arco rebajado, de medio punto rebajado, con molduras, el alfis, que es un símbolo, de belleza estética, de la época, de la España, de la época, podemos, bueno, no sé si alcance, se alcance a ver hasta atrás, aquí esta puerta, con un pequeño, pico, un pequeño, cono, de ahí el nombre, de arco conopial, de lo que es la capilla, abierta, se nota que es importante, de gran tamaño, puesto que era un señorío, muy grande, aquí en San Martín, de Huaquechula, el piso, también se vino abajo, estaba levantado, con terrazos, es decir, con vigas, y con ladrillo, aprisionado, con tierra, estaban también, en proceso de restauración, esta zona, ¿sí? ¿a qué sigue? Y si, nos vamos a la zona, cercana al Valle de México, zonas evangelizadas, por los frales agustinos, San Nicolás Tolentino, de Acolman, Estado de México, en donde, en la fuerte, fachada, esto es muy posterior, esto ya es de la década, de los años 60, originalmente, esto es de la década, de los 30, se ve que se levantó, una pequeña capilla, también casi a segundo nivel, porque no está, ni a la mitad, ni a un poco abajo, casi a segundo nivel, una capilla, que también nuevamente, con el alfis, y un solo arco, con esto podemos comprobar, simplemente, con la forma de ver las capillas, que hubo un modelo, y que después de ahí, se fueron copiando, pero que luego, ese un modelo, se convirtió, en una lucha, como mucho ha sucedido, por sobresalir, por hacer cosas más dignas, más costosas, más hermosas, que más agraden, a los ojos de Dios, ese es el concepto humano, para embellecer la sigla, y por supuesto, que los indígenas, se sintieran agradados, con su capilla, de naturales, si, entonces, vamos a encontrar, otro tipo de capillas, entonces pasamos, a la que sigue, esta también, de la primera mitad, del siglo XVI, bueno, una segunda imagen, de la misma capilla, pasamos a la que sigue, por favor, y en la zona, de la zona, del valle de Puebla, alrededor del convento, de Huecozingo, Calpan, que es esto, Huaquechula, toda esta zona, Tochimilco, que fue fuertemente evangelizada, en el convento, dedicado a San Andrés, en el poblado de Calpan, Puebla, encontramos, el atrio, del convento, este sigue funcionando, como convento, por eso ven que les pongo, es convento, o convento, aquí sigue habiendo, frailes, franciscanos, esta es la iglesia, por ahí la vimos, una imagen de la portada, para explicarlo, Tequitqui, aquí están las cuatro capillas, posas, las más bellas, que se conservan, en pie, las cuatro capillas, posas, de San Andrés, Calpan, y aquí dice, una flecha, capilla, ya se fijaron, aquí está la capilla abierta, esta es la entrada, al claustro, y aquí, se nota, el arco, ahorita lo vamos a ver, el arco, con el presbiterio, pero hay un ligero, remetimiento, el solo arco, con presbiterio, se prolonga, mínimamente, hacia atrás, si, vamos a ver la imagen, entonces aquí tenemos, bueno, esto es el atrio, reconstruido actualmente, aquí tenemos, la entrada, el pórtico de racioneros, o de peregrinos, que conecta, hacia el claustro, aquí podemos ver, como el pórtico, conecta, con la capilla abierta, es decir, aquí es un arco abierto, que nos conecta, con la capilla abierta, se nota, que la capilla abierta, tenía más primordial, importancia, debido a que, tiene el arco, un poco más alto, vamos a verla de frente, la que sigue por favor, y aquí tenemos la capilla, miren, están unas columnas toscanas, típicamente, del renacimiento de la época, el arco, sin mayor decoración, y aquí se alcanza, otro arco, como prolongando, hacia la parte del altar, como si el altar, tomemos en cuenta, que los altares, estaban pegados a la pared, estuviera remetido, sobre la pared, tiene un pequeño arco, conocidos como arco de triunfo, y luego ya viene, lo que es en sí, el presbiterio, entonces tenemos, presbiterio más, algo más, ahora sí que, más, algo más, si ustedes ven que hay aquí, una deformación, en los arcos, lo que pasa es que, pues el descuido, después los frayles, lo retomaron hace algunos años, se lo dieron a dar, las reconstrucciones, se tumbó toda la parte de arriba, esto es nuevo, esto es del siglo XX, más que es una zona sísmica, pues ha habido una mala restauración, y esa es la razón, por la cual se encuentran, estos arcos así, no muy en orden, la que sigue por favor, y una de las más hermosas, que sí he utilizado ya varias veces aquí, de las más citadas, la capilla abierta de Tlaxcala, construida de las primeras, construidas de las más hermosas, de las más todavía espirituales, como mencionaba, la cuestión de un escenario, que funcionó como tal, para representaciones de autos sacramentales, la capilla abierta, también tuvo esa finalidad, claro, capillas abiertas de este estilo, donde se podían llevar a cabo, representaciones religiosas, además del rito de la misa, aquí podemos ver claramente, que el presbítero, alcanza a estar con más ayudantes, acólitos, u otros frailes, podemos ver como, esto no es original, como había visibilidad, hacia el poderoso señorío de Tlaxcala, los cuatro señoríos de Tlaxcala, fueron reducidos a la nueva Tlaxcala, los españoles, agradecidos con los indígenas, les dan como premio, fundarles una ciudad, aquí hay que pensar, si realmente fue premio o castigo, para los tlaxcaltecas, porque les reducen, de sus cuatro señoríos, a un solo señorío, claro, era más fácil mandar uno, que cuatro, entonces, Tistatlán, Ocoteluco, Atlihuetsía, y, ay, ¿por qué siempre se me olvida uno? Bueno, los cuatro señoríos, que se reúnen en la nueva Tlaxcala, entonces, crea el convento franciscano, en función del convento, y un poco más abajo, hay una plaza, que no va a ser la plaza mayor, después se construye lo que es la plaza mayor, tiempo posterior, y, tiempo después, se le agregan, esta precolumnata, a la capilla abierta de Tlaxcala, como en una finalidad, de defender esta parte, todavía para la parte ritual, donde estuvieran seguramente, ayudantes, acólitos, y el resto de los indígenas, ya estarían en esta parte, además de que, vuelvo a repetir, servía para escenificaciones teatrales, y para no utilizar la parte sagrada, bueno, en esta parte, es donde se colgaban, los escenarios, para las representaciones, de autos sacramentales, muy citados por el propio Motolinía, en su historia de los indios, de la cosa de la Nueva España, de los autos sacramentales, que representaban los indios, tlaxcaltecas aquí, y es obvio, si los tlaxcaltecas ayudaron, tuvieron ciertas, preferían montar a caballo, fueron los, que ayudaron a Cortés, en la conquista contra los mexicas, no es extraño, entonces, que también, fueran prontamente evangelizados, establecieron un grandioso convento, para tantos indígenas tlaxcaltecas, y que el tlaxcalteca, también, pues por conveniencia, fingiera aceptar, de inmediato, la religión cristiana, la que sigue, por favor, aquí podemos ver, la extraordinaria esbelte, ya muchas veces repetida, esta capilla, digo, repetida por mí, que la he puesto varias veces, vemos que tiene unas columnas, por cierto, el fuste es octagonal, podemos ver, que tiene doble anillo, a la manera toscana, al estilo italiano, de la época, y estos hermosos arcos, con opiales, en forma de cono, con estos, como si fueran hilos de baquetón, hilos gruesos, como los que se utilizaban, en los cortinajes, y en una composición, hacia el frente, como si fuera un biombo, pero hacia el frente, y simulando zapatas, como si estuviera el techo detenido, con viguería, que no está con viguería, sino con bóveda, y además, la linata, que ayuda a subir, a la parte del atrio, puesto que, lo que es el claustro, y la iglesia del convento, están en la parte de arriba, y la capilla abierta, en la parte de abajo, quedan dos de las cuatro capillas, posas en la parte de arriba, y además, observen este escenario, si no estaría muy bien, para representar aquí, un entremez cervantino, unos pasos de López de Rueda, o de Juan de la Encina, pero, como es un espacio sagrado, en lugar de utilizar, esta zona, para la escenificación, por eso, aquí, es donde se llevaron a cabo, estas escenificaciones, de autos sacramentales, la que sigue, por favor, bueno, de las primeras capillas abiertas, levantadas, la de Tlaxcala, de la primera, podemos hablar del primer tercio, del siglo XVI, es decir, hacia la década de los años 30, la hermosísima capilla abierta de Tlaxcala, en otro importante señorío, en donde iba a vivir el conquistador, en el señorío de Cuauhnáhuac, que el conquistador bautiza como Cuernavaca, nos encontramos, que los frayles franciscanos, van a levantar, un extraordinario, de los más grandes conventos, en las construcciones, ahora convertida en catedral, y una capilla abierta, me pueden poner un acetato, por favor, y luego regresamos a la diapositiva, esta es la planta del convento franciscano, de Cuernavaca, aquí es lo que les menciono, de la extraordinaria y magnánima iglesia, lo que era el claustro, que ahora sirve como oficinas, catedralicias, es enorme, con las diversas celdas, seguramente algunos de ustedes, han tenido la oportunidad, de entrar aquí, acá don Méndez Sergio, ¿cómo se llamaba? Sergio Méndez Arceo, como le decían Sergio Méndez, ateo, por eso me estaba confundiendo, Sergio Méndez Arceo, que mandó a hacer aquí, una enorme pila bautismal, es esta, acá se conserva parte del sotocoro, doble coro, ya vieron, doble arcada del sotocoro, que tiene unas hermosas, bóvedas con crucería, y luego en esta parte de aquí, del crucero, es tan alto, que todavía dio tiempo, para poner una gradería, para sus invitados especiales, acuérdense aquellas épocas, de Sergio Méndez Arceo, que controversial obispo de Cuernavaca, con sus misas de mariachis, y cosas por el estilo, en finales de la década de los 60, bueno, él hizo todas esas transformaciones, no hay mal que por bien no venga, gracias a eso, se ha conservado muy bien, lo que era el templo franciscano, de Cuernavaca, y aquí está la capilla abierta, observen, lo que estábamos viendo, esto nos da clara luz, de que la capilla abierta, fue levantada con antelación, no está en una posición, en relación con el resto, de la construcción, se pone la capilla abierta, tenemos lo que es el presbiterio, tres arcos, que forman el presbiterio, más dos alas laterales, pero luego por el frente, un pórtico, entonces, así como la de Tlaxcala, la de Cuernavaca, sería otro tipo de capilla abierta, de pórtico, o de pórtico, más presbiterio, la de Tlaxcala, es el pórtico, como si fuera un pórtico, pero esta tiene pórtico, más presbiterio, debido a que está sostenida, por bóvedas, tiene unos contes, por el frente, inclinados, para que permita, aquí se nota, cómo era la zona original del atrio, para que permita, la visibilidad, es decir, había indios en esta parte, en esta parte, y en esta parte, donde después se pone, esto que está aquí, la capilla de la tercera orden, que ya es barroca, de la segunda mitad del 17, entonces, esto es, lo que era originalmente, la capilla abierta de Cuernavaca, vamos a regresar, a la diapositiva, por favor, y observen, acá está, los contrafuertes, que les mencionaba, cómo se abren, para el paso de la luz, y de la visibilidad, cómo va bajando, recortadamente, el contrafuerte, para quitarle peso, y darles beltez, arcos de medio punto, con molduras, en la parte de arriba, las famosas almenas, tan controversiales, que han dado a discusión, a esos famosos errores, de que eran fortalezas militares, son elementos decorativos, que tanto he insistido en esto, sobre las cuestiones, de la fortaleza espiritual, y aquí hay un pequeño balcón, creo que si se percibe, allá atrás, con una reja, el presbítero, subía, a dar el sermón, el náhuatl, y bajaba, a continuar el rito de la misa, que concepto, tan extraordinario, y tan original, pues el indio, no entiende nada, bueno, aunque sea, que entiende el sermón, entonces, bueno, es obvio, que aquí sube, a este importante señorío, de Cognáhuac, el fraile, a hablar, en la lengua propia, de los indios, aquí podemos ver, lo que sería, la parte equivalente, a un pórtico, y aquí podemos ver, el presbiterio, perfectamente marcado, y las alas laterales, que les mencionaba, que se interconectan, a través de arcos abiertos, pero que no se conectan, para deambular, de aquí para acá, y de acá para allá, es decir, aquí se puede ver, hacia adentro, pero no están conectadas, aquí se alcanza a ver, restos de cómo estaba, empotrado el altar, de la capilla abierta, de Cuernavaca, vamos a ver un detalle, ya que sigue por favor, una foto del libro, que nos permite ver, el acercamiento, el púlpito, y en esta parte, de lo que era el presbiterio, se alcanza a ver, el restos, de que ahí estaba, empotrado seguramente, un altar, el sagrario, y aquí se alcanza a ver, los restos, de donde se encontraba, lo que es, el altar en sí, la mesa, para el ofertorio, la que sigue por favor, y si la vemos, en el interior, algunas de las extraordinarias, decoraciones, vemos el arranque, de los nervios, que sostienen las bóvedas, de Cuernavaca, un magnífico ángel, con unas alas alargadas, aquí sí no parecen de águila, aquí sí ya parecen más bien de paloma, el ángel, con estas decoraciones florales, que más que todo, como unas bandas, como unas pequeñas gotas, tal y como lo representaban, los indígenas prehispánicos, la que sigue por favor, y, caray, una musiquita por ahí, bien, bueno, este, si es que parece música, de los camioncitos de nieve, verdad, que empiezan a pasar, ya por estos días, bien, aquí vean el atrio, lo que es el atrio, aquí está la capilla, de la tercera orden, aquí ya es la iglesia, lo que es la parte del templo, y aquí se nota lo que es el enorme atrio, de la capilla abierta de Cuernavaca, la que sigue por favor, y una, lo que le ha llamado, George Kubler, la reina de las capillas abiertas, con justa razón, la capilla abierta de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, en Oaxaca, esta capilla, que tiene más o menos algo similar, con la capilla de Cuernavaca, vemos que aquí está el altar, donde está el presbiterio, podemos percibir, que aquí hay, uno, dos, tres, uno, dos, tres arcos, aquí podemos percibir, que en lo que sería, el equivalente al pórtico, encontramos, uno, dos, tres, cuatro, cinco arcos, lo que estaba cubierto, lo que, la parte central, era una bóveda, sostenida a través, de seis arcadas, con una bóveda de nervadura, en forma mudéjar, que ahora están reconstruyendo, y podemos ver, con sentido de los contrafuertes, con arcos, y en la parte de atrás, unos contrafuertes, para sostener el empuje, de las bóvedas, tenía unos tapancos, para los coros, aquí se alcanza a ver, la escalera, entonces se ve, que era toda una cuestión, grandiosa, en este extraordinario, señorío, zapoteco, mixteco, en la zona de Oaxaca, la que sigue, por favor, esta imagen, no sé si está aquí, el arquitecto Quintanilla, creo que, se acuerda arquitecto, cuando hicimos, el viaje con Marco, que andábamos viendo, esto precisamente, está lloviendo, verdad, con todo y lluvia, estábamos ahí, viendo la capilla abierta, de Tepozcolula, la estaban reconstruyendo, esperemos, que ya la hayan terminado, alguien más, además, su esposa, iba en el viaje, verdad, sí, ahí está su esposa, así es que, como desde aquí, no vio, alguien más iba en ese viaje, del año 97, acá la señora Silvia, verdad, también andábamos por allá, en ese viaje, que llegamos hasta Tepozcolula, y, tal vez no la pudimos apreciar, en su esplendor, tan extraordinario, por la reconstrucción, pero, observen lo que eran, los frayles dominicos, echar ahora sí, que la casa por la capilla, no por la ventana, en esta extraordinaria decoración, netamente italianizante, romana, con los contrafuertes, que también le hacen un recorte, para restarle pesadez, como se ponen estos, tableriados, o, como si fueran una especie de casetones, estos recortes cuadrados, típicamente renacentistas, muy utilizados, en Florencia y en Roma, y, vamos a ver detalles, no tengo muy buenas fotos de aquí, esta es una foto de un libro, como se pueden dar, obviamente cuenta, pero, la quiero utilizar, para que vean, cómo está, lo que es el pórtico, acá atrás estaría, lo que es el presbiterio, los arcos, que mencionábamos, de forma lateral, aquí arriba estarían los coros, y, el tipo de columna, de arco con columna, arcos de medio punto, pero, doble arcada, en esta parte del extra 2, con unos recortes de cuadros, simulando puntas de diamante, y, las columnas, la vamos a ver, de tipo toscano, con estrías y con contrestías, que ya nos está hablando, de las influencias tardías, del renacimiento, es decir, del manierismo, en esta magnánima capilla, que, aquí si tenemos el dato, de quien la construye, Fray Francisco Marín, aproximadamente, terminada, hacia la década, de los años 70, hacia 1571, ya está concluida, la capilla de Tepozco Lula, la que sigue, por favor, acá, observamos, esos detalles, que les mencionaba, los arcos, que están laterales, a lo que es aquí, aquí atrás estaría el presbiterio, aquí se alcanzan, a ver las ventanas, de los coros, podemos ver, los detalles estéticos, de cómo se hermosea, el arco, con estas puntas, de diamante, así como, como si fueran, unas cuentas del rosario, unas perlas, que decoran, no sé si alcancen, a percibir, estas perlas, tomemos en cuenta, que si el franciscano, utiliza el cordón, como símbolo, de su castidad, el dominico, carga un rosario, mariano, entonces, no es extraño, estas perlas, como las cuentas, del rosario, la que sigue, por favor, acá vemos, un detalle, de las columnas, del fuste, de la columna, la estría, y las contraestrías, la doble base, circular, tomando nuevamente, el modelo, de las puntas de diamante, encerrada, en los recuadros, y aquí se alcanzan, a ver perfectamente, los casetones, entonces, el dominico, como tiene, como gran teólogo, como personaje, estudiado, que está en contra, de las herejías, con fuerte vinculación, a Roma, no es extraño, que quiera ser, un estilo, más purista, en relación, con los estilos, estéticos, donde está la capital, de la catolicidad, y es el resultado, de esta extraordinaria, renacentista, capilla abierta, de Tepozco Lula, la que sigue, por favor, y bueno, está movida esta foto, nada más, para que vean, el detalle, del juego estético, de los arcos, aquí se alcanzan, a ver los tapancos, en donde se encontraban, los coros, la que sigue, por favor, y el atrio, esta es la parte, del atrio, en donde se ponían, los indígenas, a escuchar, el rito de la misa, cuando uno, va por acá, pues piensa, bueno, si es estos míseros pueblos, porque tenían, estas condiciones, tan extraordinarias, míseros ahora, en aquel entonces, eran fuertes señoríos, además de todos los pueblos, de la redonda, que venían, al rito de la misa, y a la catequesis, la que sigue, por favor, entonces, cómo podemos ver, diferencias de estilos, la capilla real de Cholula, una de las, más importantes, que aunque se levantó, en un principio, después se vino abajo, se fue, nuevamente reconstruida, en los tiempos, de Felipe II, hacia la década, de 1580, esta capilla, tenía, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve grandes arcadas, abiertas, y que en su interior, que estaba con bóvedas, de medio cañón seguido, levantadas con ladrillo, rojo, hecho en barro, más que la zona, tiene mucho barro, se vino abajo, por la humedad, tembló, y se volvió a reconstruir, con cúpulas, esta capilla, vamos a ver, la que sigue por favor, tenía este enorme atrio, aquí se alcanza a ver, restos de las capillas posas, este enorme atrio, que cuidan, las diversas cofradías, de la zona de Cholula, podemos ver aquí, el conjunto almenado, desde dentro, más o menos, darnos idea, de la escala humana, como pues esto, no es realmente, una fortaleza militar, sino una fortaleza espiritual, la que sigue, en la parte de atrás, esta capilla, podemos percibir, como tiene estos contrafuertes, que no coinciden, con los nuevos ventanales, que se hicieron, cuando se levantaron las cúpulas, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, hasta, bueno aquí la foto, me permitió sacar hasta siete, lo cual nos indica, que había siete bóvedas, acá se alcanzan a percibir, un par, de pares, de vanos, que seguramente, tenían ventanas, para la luz original, y que con la reconstrucción, de, con cúpulas, se movió, la originalidad, de la planta, de la capilla abierta, de Cholula, la que sigue, por favor, esta, disculpenme, esta mala foto del libro, pero no tengo otra, ni he podido, no me ha dado, la luz suficiente, para tomar, una buena imagen, por dentro, vemos el conjunto, de columnas, y arcos, vuelvo a repetir, esto se volvió a levantar, se sustituyeron las bóvedas de cañón, y se pusieron cúpulas, que en total son 49, esto que está aquí, es un altar, digo, perdón, un coro, que pusieron a finales del siglo XIX, no es original, ostenta por esta parte, aquí está originalmente, la pila bautismal, y, este tipo de capilla, que es la única, que queda en pie, se le conoce, como de tipo mezquita, porque nos recuerda, las mezquitas árabes, específicamente, a la mezquita de Córdoba, y para muestras, un botón, la que sigue, aquí está la mezquita de Córdoba, del siglo VIII, lo tomemos en cuenta, que en el 700 españoles, son invadidos por los árabes, aquí tenemos, cómo se levanta la mezquita de Córdoba, con mármol, con un tipo de capitel, llamado de palmera, cómo se arranca, del mismo capitel, vienen a descansar, pares de arcos, y, cómo se ve hacia adentro, la mezquita, con esto, como si fuera un bosque de palmeras, lo que no tienen los árabes, son bosques de palmeras, precisamente, pero, cómo se reconstruye, este mundo tan extraordinario, de las mezquitas, regresemos al anterior, por favor, y díganme, si no es similar, entonces, se hablaba de tres, en Esatlan, Jalisco, ya no existe, la de San José de los Naturales, que no existe, y afortunadamente, esta que sigue en pie, en Tlaxcala, digo, discúlpenme, en Puebla, en Cholula, Puebla, San Pedro, Cholula, alguien por aquí, quienes están de ese viaje, la señora Rosa María, quien más, que andábamos por acá, en el año 98, verdad, la señora Elodia, quien más andaba en ese viaje, cuando vimos aquí, que por cierto, están de estas cosas, cómo llamarles, perdónenme el término, un hósped aquí, es un hombre, con una corbata, muy elegante ahí, cante y cante, baile y baile, brinque y brinque, que quiero a Dios, y que quiero a Cristo, yo decía, ahorita se va a estar retorciendo, y los evangelizadores, de ver estas cosas tan horrorosas, una música, y un escándalo terrible, pero bueno, si eso mueve gente, muy respetable, pero bien, como que para mí, era un sacrilegio, lo que estaba viendo ahí, pero bueno, en fin, perdónenme el desahogo, la que sigue, la que sigue, vean las cúpulas, el conjunto de cúpulas, y de aquí, muchas veces ofrecido, y quiero desmentir esto, Cholula tiene 365 iglesias, no es cierto, tiene 37, lo que pasa es que la gente, ha sacado este mito, porque Hernán Cortés, que narra en su carta de relación, que iba a ser matado en Cholula, que había tantos cúes, o mezquitas, como días del año, Bernal Díaz del Castillo dice, 60 años después, cuando escribe su historia verdadera, en Guatemala, eran más de 400 mezquitas, entonces según la tradición, Cortés puso una pequeña, como castigo, como ofrenta, en cada una de las plataformas, prehispánicas, piramidales, y de ahí el mito, que las iglesias de Cholula, son 365, como esto no resultó, la gente sacó el mito, no es que son cúpulas, aquí hay 49, y cuenten las demás, son 365, tampoco es cierto, es que son altares, bueno, pues búsquenle, y son bancas, o cuadros, y puertas, llaves, lo que ustedes gusten, y manden, entonces aclaro esto, porque constantemente, oigo este error histórico, si alguien está interesado, que no les estoy diciendo mentiras, hay un libro, que se llama, Las iglesias de Cholula, el primero fue de Francisco de la Maza, yo nunca lo he podido consultar, es publicado por Estéticas de la UNAM, en la década de los 50, el segundo fue publicado, por la esposa de Francisco de la Maza, Marester Ciancas, Las iglesias de Cholula, publicado por CEP 70, la edición CEP de los años 70, allá en el año 73, y nos puede dar luz, ahí están citadas, ella inicia precisamente, desmintiéndonos, y más tarde, el arquitecto Ignacio Cabral, maestro, también fue maestro mío, de la Universidad de las Américas, y con la editorial, Universidad de las Américas, quiso hacer, una recopilación, ya porque cayó enfermo, después no terminó, de hacer una especie de monografías, de cada una de las pequeñas iglesias, ahora hay un movimiento, fortísimo en Puebla, de amigos, y demás, y de arquitectos, de la UAP que sacó una maestría en Historia del Arte Mexicano, de valorar las iglesias de Cholula, ahorita está muy de moda presumir cuántas iglesias de Cholula conoces, yo ya fui a tal, te fuiste a tal, y empiezan ahí las discusiones al respecto, que bueno, que bueno, la que sigue por favor, aquí encontramos la capilla abierta, si es o no es de tipo basilical, ya tenemos otro tipo de capilla abierta, también la visitamos en el viaje de Oaxaca, que mencionamos en el año 97, de Santiago Cuilapan, esta capilla, muy sui generis, de la segunda mitad del siglo XVI, que tiene una portada pernacentista, como si fuera un arco de triunfo, hagan una abstracción de todo esto, no recuerdo si fue aquí, es que alguien me preguntaba por esta capilla, fue aquí, lo que pasa es que como tengo, hoy di una conferencia a la mañana, más las clases, más un grupo que voy los lunes, ya no sé a quién me pregunta una cosa u otra, pero bueno, es que alguien me preguntaba por esta, que por unos arcos y unas ventanas, no sé si fue aquí en el museo, que después ya aclaramos que era Cuilapan, bueno, parece ser que no fue aquí, hagan una abstracción de esto, saquémoslo, del contexto, y nos recuerda a qué cosa, al arco de triunfo de Septimio Severo, del foro romano, el foro romano, que se inicia con el arco de Tito, del año 80, y el arco de Septimio Severo, de los años 270, bueno, se retoma en el renacimiento, estos elementos de los arcos de triunfo, para las portadas religiosas, de ellas se había tomado, en las iglesias basilicales, paleocristianas, no es extraño que se retome este elemento, para tres naves, con una especie de arco de triunfo con todo, y óculos, con torres, con unas torres circulares, terminando en formas de pino, y un piñón, que resalta con un arco, un vano, perdón, con arco de medio punto, que era la parte del coro, y todo esto estaba cubierto, con madera, a la manera mudéjar, con madera y teja, esto además del desuso, se vino abajo, hay mucha controversia, de qué pudo haber sido, casi todos los autores, han tratado, y han discutido, al respecto, de qué fue la capilla abierta, o fue una basílica, así como la de Coyoacán, en la Ciudad de México, que en una reconstrucción, con concreto, le rompieron, le quitaron todos los, arcos centrales, para que cupiera más gente, o la de Tecali, en Puebla, o la de Zacatlán, de las Manzanas, también en Puebla, que podrían ser, de este tipo, de plantas basilicales, pero aquí tenemos, un caso suigénesis, si es que funcionó, como tal de capilla abierta, la que si la vemos, por una parte lateral, están todos estos arcos, que como dice Pedro Rojas, también lo dice Luis Magregor, a lo mejor, era para que los indios, pudieran visualizar, o también, que pudieran entrar, y salir fácilmente, sin interrumpir, el rito de la misa, aquí podemos percibir, acá vendría, cayendo hasta acá, las dos aguas, a través de las tejas, y de aquí, descansaría el resto, para el escurrimiento, del agua, en caso de lluvia, y por aquí, está la entrada de la luz, además de cada una, de estas arcadas, la que sigue por favor, por dentro, vemos este hermoso, juego de arcos, con columnas toscanas, y arcos de medio punto, toda esta parte, se cae, está tomada, desde el presbiterio, hacia la parte, de la entrada, la que sigue, y aquí tenemos, otra imagen, ahora vista de este lado, en donde podemos percibir, en el conjunto de arcos, más altos, que los arcos, de las puertas laterales, el hermoso conjunto, plenamente renacentista, Robert Mowlen, sobre arquitectura dominica, ya lo había repetido, en otra ocasión, pero lo vuelvo a repetir, parodia esto, con, la portada del Orlando Furioso, de, cómo se llama este autor, de Ariosto, en el Renacimiento Italiano, dice cómo es parecida, cómo esas torres se utilizan, en los dibujos, de, 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 este, poema, lírico italiano, entonces, es una relación, entre el fuerte, estilo, renacimiento, que tienen los frailes dominicos, en esta zona de Oaxaca, como lo estamos comprobando, aquí en Cuilapan, aquí se alcanza a ver el resto, de donde seguramente, arrancaba lo que era un coro, entonces, bueno, queda la duda, y la controversia, si fue capilla abierta, o funcionó como basílica, que después, se construye el convento, con todo y iglesia, que por cierto, nada más queda a la mitad, y esto fue abandonado, y de ahí, la destrucción, y el paulatino saqueo de la piedra, quien sabe, la cuestión es que, en este estado, es como se encuentra actualmente, la capilla abierta, de Cuilapan, y para, las capillas abiertas, se supone que se siguieron construyendo, esta es la hipótesis de Benito Artigas, también de Manuel Tuzán, y por amuestras, alguna que seguramente conocen muchos de ustedes, Guadalupe Zacatecas, esta es la portada, de la iglesia de Guadalupe Zacatecas, del primer tercio, del siglo XVIII, la primera mitad del siglo XVIII, la que sigue por favor, aquí alcanzamos a ver, la entrada al extraordinario museo de Guadalupe, tres arcos, esto era una capilla abierta, en pleno siglo XVIII, la que sigue por favor, aquí la vemos de frente, esto es, el pórtico, de acceso, a lo que es ahora el claustro, donde aquí dentro, empieza ya, las crujías, de lo que es el claustro, y esto se utilizaba, como pórtico, pero como capilla abierta a la vez, esto está trabajado, en el siglo XVIII, cuidado con esto que dice aquí, mil quinientos, ¿qué? sesenta, mil quinientos, ochenta, sesenta, entonces luego la gente dice, es del siglo XVI, no, 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 cuidado, los franciscanos llegaron a la zona, en esta época, pero este convento, de Guadalupe, Zacatecas, data del siglo XVIII, ¿verdad? ay, gracias, ay, yo estaba viendo, gracias, yo estaba con esta, cuestionada, pues dice museo, vean, ah, pues gracias, ya todos desmetimos, este disparate, en el cual yo también caí, gracias, reconozco, conste que queda grabado, que yo también caí en el disparate, y gracias por el comentario, y acá, en las tres arcadas, podemos percibir, arcos, muy limpios, sin ningún tipo de decoración, y luego podemos percibir, unas columnas pegadas, de tipo clásico, aquí hay una cuestión, que nos permite hablar, sobre la cuestión estilística, de esta arcada, si esas columnas, fueron trabajadas, en el siglo XVIII, a este estilo, o fueron previas, digo, o fueron una influencia tardía, del barroco, del siglo XVII, o ya no, anunciando lo que, Jorge Alberto Manrique, le llama el neoplasma, la última carta, del barroco mexicano, donde se revalora, la columna, con el capitel, de tipo clásico, la cuestión es, que si algunos, ustedes conocen esto, tiene alrededor, las 14 estaciones, del viacrucis, y esto funcionaba, como capilla abierta, en la zona, de los indios zacatecos, específicamente, aunque está cerca, de Zacatecas, en esta zona, que se empieza a evangelizar, en el siglo XVIII, pero principalmente, entonces, como conclusión, tenemos, que la capilla abierta, es, especialmente, un símbolo, de evangelización, del siglo XVI, y como dice, don Manuel Tuzán, y aquí, como vuelvo a repetir, desconozco, de América del Sur, dice él, claro, Tuzán, escribió su libro, publica en el 48, no sabemos, si hay, habría que estudiar esto, capillas abiertas, como tales, como la concepción, en América del Sur, pero, este, es uno de los grandes aportes, españoles, de la nueva España, en el siglo XVI, y ahora, pues, el nuestro, bueno, gracias y gracias, por la aclaración, del disparate, en el cual yo también, había caído, nos vemos, hasta dentro de, qué, tres semanas, gracias. 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 Gracias.